Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life HD, el canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos, señoras y señores, a otro vídeo del canal donde vamos a tratar un tema que a mí la verdad, ¿qué queréis que os diga? Pero huele más a humazo news que a otra cosa, ¿vale? Esa es la sensación que yo tengo, ¿vale? Y es esta noticia que salga el diario Sport en su página web. Los motivos por los que Benzema no quiere renovar. Cuidado, ¿eh? Cuidado que se encienden todas las alarmas, como si fuera esto la isla de las tentaciones. Alarma, alerta roja, ¿eh? Alerta roja absoluta. Y es que parece ser que el otro día el representante o exrepresentante de Karim Benzema dio unas declaraciones donde dijo que Karim Benzema quería terminar su carrera en el Olympique de Lyon. Yo lo primero que pensé es, bueno, Benzema, yo creo que este chico al nivel que está jugando actualmente, al ritmo que juega, está en la mejor forma que nunca y demás historias, este puede acabar la carrera a los 40 y pico, tranquilamente, ¿vale? Viendo el fútbol que practica y la calidad que tiene y el ritmo y la forma en el que está, etc, ¿no? Bueno, entonces yo creo que no sería para allá, ¿no? Eso es lo primero que pensé yo, ¿no? No sería para allá. O sea, si se marchara, no sería para allá. Entonces, bueno, pues, vamos a leer el artículo a ver qué es lo que dice, ¿eh? Y ahí podremos opinar un poquito mejor, ¿no? Vamos a leerlo, señoras y señores. Entonces, dice el artículo del diario Sport, Benzema ha completado 13 temporadas en el club blanco, que no son pocas, la verdad, ¿eh? Benzema siente añoranza del Olympique de Lyon, el equipo donde se formó y donde debutó como profesional, antes de llamar la atención de Florentino Pérez, presidente madridista. La vuelta a sus orígenes siempre ha estado en su cabeza, Por eso, no debe sorprender que su ex-representante y amigo, Karim Yaziri, cuidado, ¿eh? Ex-representante y amigo, ¿eh? Karim Yaziri adelantara que el delantero quiere jugar en el Parc Olympique Lyonnais, llamado ahora por razones de patrocinio como Groupama Stadium, pese a que él debutase en el viejo State Joglidon. Continúa el artículo diciendo que hay que tener presente que Benzema nació en Lyon y quiere regresar a casa antes de colgar las botas. Su decisión tiene un marcado carácter sentimental y deportivo, ya que también es un Lyon más y no se pierde los partidos del equipo de su corazón. Y sobre todo, quiere volver a defender la camiseta del Olympique de Lyon mientras el físico aún le permite ser importante y no arrastrarse por el campo. La gran ilusión de Benzema es llevar el brazalete de capitán de los Gones, no sé si se dice así, y ser la referencia de los jugadores más jóvenes. Y parece que el Olympique de Lyon estaría encantado de recuperar al hijo pródigo. El técnico del equipo francés, Rudi García, aseguró que se abre las comillas, es un exjugador del Lyon y es titular en uno de los mejores equipos del mundo, por lo que sería fantástico volver a ver a Karim con la camiseta del Olympique. Y bromeó diciendo que, se abre las camillas, si ya no se siente bien en el Real Madrid, no hay problema. Aquí se acaba el artículo, señoras y señores, que la verdad, Benzema no ha abierto la boca. Todo esto es palabra del exrepresentante que dice que le gustaría terminar la carrera en el Lyon, pero tampoco te está diciendo que la termine ya, ¿vale? O sea, es que claro, tú escuchas aquí estas palabras, sueles estas palabras, y piensas que Benzema ya piensa retirarse de aquí a, yo qué sé, tres años a lo mejor, cuatro días de largo, y quiere utilizar los últimos dos o tres años en el Lyon, para retirarse allí en el retiro dorado en su exequipo, ¿no? ¿Qué queréis que os diga, eh? Yo todo esto, hasta que no lo vea con mis propios ojos, no me lo creo, ¿vale? Ya sabéis que soy del pensamiento, que piensa que Benzema va a durar aquí hasta que él le salga de los santísimos cojones, que si quiere extender su carrera hasta los 50 años le van a permitir ser titular en el Madrid hasta los 50, da igual que esté Mbappé, que esté Haaland, que esté Ronaldo Nazario con 20 años, que esté Cristiano Ronaldo y Messi, que tengan un hijo juntos y la fusión de ese hijo juegue en el Real Madrid, sería suplente de Karim Benzema, porque ya sabéis que Benzema es el hijo pródigo de Florentino Pérez, el ojito izquierdo, el derecho es Zinedine Zidane, y bueno, pues está enamorado de estos dos personajes, de estas dos personas, y tanto Zidane como entrenador le está permitiendo todo y más, y a Benzema le ha permitido todo y más como futbolista, y ahora que está en su mejor momento, pues imagínate, ¿no? O sea, si no era discutido cuando estaba en lo peor, imagínate ahora que está en el mejor momento de forma de su vida, ¿no? Es una evidencia, ¿no? En fin, mi opinión, ¿qué haría yo? Ya sabéis, por mí, Benzema para mí ya ha cumplido una etapa, está en su mejor momento en el Real Madrid, pero considero que Benzema es una pieza clave para que el Real Madrid esté jugando de la manera que esté jugando, manera que a mí no me hace disfrutar, ¿vale? No me hace disfrutar futbolísticamente hablando. Yo quiero a un delantero que esté viviendo al borde del fuera de juego, desmarcándose, recibiendo pases en profundidad, Benzema siendo un absoluto killer, ¿no? Y luego, pues, si hay un jugador que le acompaña, que le gusta bajar a recibir, que toca, que desplaza, que no sé qué, bueno, pues sería un acompañante del 9, ¿vale? Pero no sacrificar la posición de un 9 para ponerle a él. Es así, ¿no? Es así. Y estando Benzema parece ser que no va a haber otro delantero centro en el Madrid, ¿vale? Llegamos ya con Benzema la friolera cifra de 12 años, prácticamente, ¿eh? 12 años, y es que no ha habido ni un solo delantero de alto nivel para hacerle la competencia, ¿vale? O sea, acordaos antes de fichar Benzema por el Real Madrid, o sea, era un baile de medias puntas y de delanteros. Todos los años se fichaba alguno. Y ha sido llegar a Benzema y no se le ha puesto competencia a ninguno. Bueno, se le trajo un poquito de competencia con Morata, ¿vale? Y el chico acabó hasta los huevos en pocos meses. Y se fue, ¿eh? Diciendo, aquí da igual lo que yo haga, que rinda mejor o peor que Benzema, que a mí no hay ninguna oportunidad de ser titular, ¿eh? Y eso también está pasando con otras posiciones, ¿eh? Que, bueno, ya tenemos casos recientes como el de Odegaard en el centro del campo, etc, ¿no? Etc. Entonces, pues, esto es lo que hay, ¿no? La pregunta es, ¿queréis deshaceros de Karim Benzema? A partir del año 2022. Junio de 2022. ¿Le renovaríais viendo el actual estado de forma en el que está, que es espectacular? ¿Eh? Entre comillas. ¿Qué es lo que haríais vosotros? Solo tenéis que dejar vuestra opinión en los comentarios, que es absolutamente gratuito. Igual que darle al botón de me gusta, señoras y señores. Os deseo una feliz Navidad. Y nos vemos. Un saludo.